Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Santi es una persona súper alegre, Santiago le encanta el fútbol Creo que es su mayor pasión y lo que más disfruta el fútbol en general pero con Nacional tiene como una pasión desde chiquito entonces él habla de Nacional, compra las camisetas, se las pone, hace todo lo que tenga que hacer con Nacional Me gusta expresar bastante con nuestra pasión y vivo los partidos con mucha, mucha pasión Tengo mis jugadores favoritos, entonces de ellos me gusta tener sus camisetas Tengo una bandera que pego en el carro cuando ganamos los títulos y la dejo muchos días en la casa también del balcón, sin importar si la administración llama o no, la bandera está colgada en el balcón Llevamos juntos de novios año y medio y en el año y medio hemos ido al estadio todas las veces posibles Yo cero estadio, no lo conocía, nunca había ido, no me provocaba, no entiendo el fútbol, no me gusta pero Santi me empezó a decir que fuéramos y yo iba y me ponía a mirar a Sur Y yo decía, ay tan chévere, me gusta como tocan, entonces no me veía el partido sino que veía a Sur Y como a él le gusta pues yo como que lo vivo con él Entonces cuando vamos a hacer como el uno es como cuando hay que invitar a la gente como a ver si se anima Desde hace algún tiempo pues la barra ha venido promoviendo muchas estrategias económicas para los muchachos En el caso de la banda ha sido de conseguirles unas presentaciones en las que puedan demostrar sus habilidades musicales Combinadas con la pasión que sienten y que sentimos todos por Nacional y desde la barra Y desde el aliento que tenemos en la tribuna, sacarlo desde y llevarlo a otras partes, a otros contextos Por ejemplo hoy venimos acá, es un matrimonio de un hincha pues de Nacional Que quiere su familiarle la sorpresa y vincular lo que para él es el día más feliz de su vida Que es su matrimonio y vincular la pasión que siente por Nacional ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando llegaron y los bienes de orden, cómo estaban alineados para entrar O sea, era una fiesta y la cara de Santi, no O sea, la cara de Santi valió la pena Todo lo que me tocó hacer, llamar a las mamás del sur O sea, hacer todo lo que hice para que él estuviera así de feliz Eso fue lo más impactante y lo más emocionante yo creo de las cosas en mi vida O sea, es sentir como esa pasión y como si estuviera uno en el estadio Y verlos a todos ellos uniformados, con sus gorritas todas de Nacional Misma camiseta, los bombos con Andrés Escobar O sea, todo lo que ellos usan en los partidos Verlo ahí, tenerlo presente, fue trasladar parte de esa tribuna De esa emoción, de ese sentimiento A uno de los mejores días que uno puede vivir Que es casarse con la persona que más quiere No paré, no paré de saltar y de cantar con la banda de los del sur Para nosotros es bacano Porque es llevarle un poco más de cerca La pasión que siente un hincha No solo por el equipo, sino la admiración que siente por la barra Ya después de haberlo vivido Yo digo que fue la mejor experiencia Y haber juntado esos dos momentos tan especiales El matrimonio y además la hora loca Como con el Nacional Pues para mí era como de verdad Que Santiago sintiera que era su momento O sea, que él sintiera que era de él Que era único Cata no ha sido muy apasionada Con los deportes Menos con el fútbol, menos con Nacional ¿Cierto? Que haya tenido esa iniciativa, esa sorpresa Que era lo que fuera bastante especial para mí No tiene precio en realidad También demostrarle a él que siempre que yo pueda hacer algo Yo lo voy a hacer y que yo logro lo que se me mete en la cabeza Como sea ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos! ¡Ganamos, perdimos!